Master X Master Su nombre hace alusión a un rasgo jugable muy distintivo que es la posibilidad de utilizar dos héroes e intercambiarlos durante la partida mediante un botón, con lo que el juego táctico alcanza una profundidad pocas veces vista en juegos de este tipo. Arena of Fate Uno de los aspectos más singulares de este juego es que su repertorio de personajes combina personajes reales, históricos y otros correspondientes al mundo de las fábulas, por lo cual encontraremos por ejemplo a Nikola Tesla, Caperucita Roja y Juana de Arco. A diferencia del resto de los MOBAs, la mira de Arena of Fate está puesta en el juego competitivo, limitando el tiempo de cada partida a sólo 20 minutos y simplificado en el tema de los ítems, habilidades y crafteo, para darle mayor énfasis a las estrategias de ataque, ya que si bien existen distintos métodos para ganar una partida, la mayoría involucra el hecho de aplastar al rival sumando tantos puntos como sea posible. Rise of Incarnates Es un juego con un estilo totalmente nuevo, ya que combina los elementos de un MOBA con los de la lucha de juegos como Tekken y Soul Calibur. El modo de juego consiste en una batalla entre dos equipos, de dos integrantes cada uno, en el que tendremos que vencer a los rivales con nuestros poderes sobrenaturales. También hay una historia en que los individuos con poderes se ven perseguidos por sus habilidades, se esconden bajo la tierra y posteriormente se ven envueltos en una batalla para salvar el planeta o destruirlo. Strife Es el MOBA perfecto para aquellos que quieren empezar en este tipo de géneros, ya que ofrece una mecánica muchísimo más simple. Heroes of Newerth El juego cuenta con tres tipos de modalidades competitivas que permiten partidas desde 1 contra 1 hasta 5 contra 5 jugadores. Hay dos facciones enfrentadas que se disputan en el territorio de Newerth. El objetivo es eliminar la fortaleza enemiga. Heroes of Newerth Es un juego de cartas que lo tiene todo preparado para proporcionar incontables horas de diversión. Es un juego accesible para cualquiera con una curva rápida de aprendizaje y con un puñado de reglas relativamente sencillas. Lo curioso es que con una serie de premisas tan básicas se consigue un juego de una increíble profundidad estratégica de la que resulta que sea muy difícil cansarse. Es un tumultuoso juego de luchas online en equipo protagonizado por todos los personajes de Blizzard. Configura y personaliza a héroes de todo el universo de Blizzard para adaptarlos a tu estilo de juego. Crea un equipo con tus amigos y enzarzaos en una frenética lucha sin cuartel en múltiples y variados campos de batalla que influirán en tu estrategia y alterarán tu forma de jugar. Invincible Smite Es un MOBA ambientado en el mundo de la mitología que se caracteriza por una vista en tercera persona la cual nos permite estar más inmersos en la partida. He decidido no comentar los dos últimos puestos de la lista ya que hablan por sí solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!